¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video Este es el segundo día de nuestro día de playa pero hoy vamos a agarrar una lancha deportiva ¿verdad? ¡Sí! Pero recuerden, denle like, suscríbanse al canal y denle la campanita Ojo, tres callos diferentes ¡Lica, clica, 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 clica! Vamos a ir como a tres callos Vamos a ver ¡Lica, clica, clica, clica! ¿Qué? ¡Sí! A ver, ¿cómo está el mar? ¿De qué color? ¡Oscuro, claro! Acá oscuro y en el barco miércoles, vean el post este es, el Cayo es Cayo Sombrero ok, a qué Cayo vinimos primero, ¿cómo se llama? Cayo Sombrero el agua es clarita, clarita, clarita claro, pero mira, no, no, es demasiado genial ¿qué Cayo es este? Cayo Pescadores Cayo Pescadores Cayo Pescadores bueno, en este Cayo si nos vamos a bajar porque fuimos a Cayo Sombrero pero el muchacho dice que hay demasiados zancudos bueno, no sé si es por la temporada o no sé y vinimos a Cayo Pescadores miren, el mar de azul, cristalina, el agua, vean mira, te vas a caer ¿qué se llama, Friela? Kiwa Kiwa, vamos a ver vamos a ver si de verdad está abajo cristalina preparado ¡vamos, preparado! ¡corre, corre! ¡claro! ¡uno! ¡se iba a caer, se iba a caer, no cuenta! ¡dos! ¡uno! ¡eso! Bueno, obviamente ayer vivimos una experiencia diferente porque queríamos que los niños se bajaran en la arena Por eso pedimos un peñero Esta vez, hoy, preferimos una lanchita para poder conocer varios callos Y aquí sí que no te puedes estar acercando tanto a la arena, sino que tú quedas en el mar Hay demasiadas personas vendiendo de todo, de todo Les voy a mostrar unos videos de los que se acercaron para vendernos cosas ¡Hasta perro caliente! ¡Hasta perro caliente! ¿Sabes qué tienes ahí? Tiene cevichitos, tiene camarón, tiene pudín, tiene rompepapos, vuelve la vida, pulpo natural Este cevichito es para que lo prueben Aquí venden de todo De todo, mi reina, tenemos arrocito con pollo ¡A ver! ¡¿Qué?! ¡WTF?! ¡Ya está vivo! ¡Mira este pulpo! ¡Tiene cangrejas! ¡No, no te vas a hacer milagros! ¡Tiene cangrejas también! ¡No, no te vas a probar ceviche! ¡Pica! ¡Pica! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay, no me gusta más cosas divas! ¡Arriba con pollo, mira! ¡Palo alérmico! ¡Tiene cangrejas! ¡Me trabajo! ¿Qué le preguntaste, Fiorera? ¡Está vivo! Mira, ¿y ese cuánto sale, el pulpito? El polvo te viene en el platico con todos mis tú, mi reina No, no importa, no, no ¡Pica! ¡Puede, la gente lo... ¡Puede, una pata de langostas! ¡No, no! Mira, ¿y la langostas qué precio tiene? ¡No, Fabi! ¡Eso te sale en 25 por todos mis tú! ¡Una pata de langostas! ¡Que va papi! ¡Que trae camarón, te trae ceviche, te trae pulpito! ¡Mira, para los que quieren saber, ¿y eso de los ceviche, eso cómo lo vende? ¿Por plato? Sí, por platico ¿Cuándo salen los platos? Sí, en el platico así ¿Y cuándo sale eso? Te salen 20, 20, 20, 20 en adelante Con la gotica te salen 25 y 30 Estás en la playa de ahí, de repente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto, Fiorella? A ver, mira, levántate bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estás haciendo? Te trae el ojo No, mamá, pero mírate la cara ¿Qué eres la...? ¿Exageraste? No, vale Este es otro nivel Este es otro nivel Y la señora de las contras La señora de las contras No sabemos cómo hacen todos los siocos Pero nos envuelven todos los siocos Y terminamos comprando ¿Qué te vas a hacer, Elías? De tu ¿De qué? De tu ¿Y tú, Fiorella? Todavía no sabes A ver Ese A ver, no creo, ¿y? Te vamos a ver ¿Cuánto está ahí, Lu? Ya, ¿cuánto está ahí? ¿Qué? Quédate tranquilo Quédate... Quédate tranquilo ¿Qué? Esos saltos Se metes en el agua y ya Esos saltos, va, que te los sé, que los que te... Esos saltos va, que te los sé que los... Espera, el te va a poner rojo Está bonito, Elías 2 Los tattoos Él vende los tattoos a 5 dólares Y los chiquitos me los dejó en 2 por 5 Para hacerle uno a cabo ¿Qué te van a hacer a ti, Fiorella? Una princesa Una princesa, vamos a ver Bueno, ahorita vamos a darle una vueltica al Cayo A ver qué tan grande es Pero no se ve muy grande Nos llegamos hasta la orilla Vamos a ver qué tal Ven, Fiorella, vamos a ver Ven Mira, Fiorella, ven fuerte, ponle una foto ¿A otra ojalá, Elías? A otra calle ¿En Bote? ¿En Bote? ¡Muy bien! Vamos a Cayo, a Los Juanes Vamos a Los Juanes Ya llegamos Ya casi llegamos Esto es un paraíso Esto pertenece al Parque Nacional de Morroco Este es el tercer Cayo que estamos visitando Este es Los Juanes, el famoso Los Juanes Aquí sí hay más personas que los otros Bueno, seguramente también porque es sábado Y la gente prefiere venir a la playa los sábados Este... Sí, hay muchas personas que te venden demasiadas cosas Y llega un momento en el que ya es asfixiante Porque a cada ratico pasan Cada rato te ofrecen Cada momento están ahí ofreciéndote y emoción de cosas Y molesta, pues molesta demasiado Hay 300 personas que venden, otros 300 personas que venden pescado Un perro caliente, pulpo, camarones, ceviche, de todo Y llega un momento en el que esos pasillos Creo que este es el último Cayo en el que vamos a ir Porque ya somos con las 3 y media Y vean, está muy bonito Hasta cachapa con queso, pues ¿Qué es lo peor que puede pasar si estamos aquí en Morroco? Un poquito de lluvia nada más Lo que nos cayó fue un paro de agua Un paro de agua Dile que nos vemos en un próximo video